Una comisión de antorquistas encabezados por la dirigente estatal Aleida Ramírez Huerta y Eva Bautista, responsable del trabajo en el municipio de Canacín, se manifestaron este miércoles 15 de marzo en el Tribunal Unitario Agrario ante el fallo emitido por este organismo, que coloca de nueva cuenta en la incertidumbre a decenas de familias asentadas en la colonia Nicteja. Esto debido a que la exmagistrada Lili Ochoa del Tribunal Agrario Número 34, con sede en Mérida, acreditó como propietarios de las tierras donde está asentada la colonia a dos particulares, perjudicando así a familias humildes que fomentaron ahí su patrimonio desde hace nueve años, después de haber pagado primero al ejido de Canacín y posteriormente al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, quienes les otorgaron certeza jurídica. Nosotros nos inconformamos de manera determinante porque esa es una injusticia, cometida en contra de los legítimos propietarios. Ustedes compraron de buena fe y le pagaron al ejido y después al fideicomiso así establecido. Y ahora resulta que después de tener en mano una escritura, ahora se las echan abajo. La comisión fue atendida por el magistrado José Lenín Rivera Uribe, que a decir de los inconformes, les corroboraron que sí se dictó el veredicto del desconocimiento de la Asamblea Ejidal, teniendo como propósito el conocer la propiedad a dos personas y no a las decenas de familias que ya habitan esos predios desde hace años. Finalmente, Ramírez Huerta señaló que algunas personas y organismos ya se ampararon, así como Sofimex, por lo que en los próximos días tomarán acciones legales y acudirán el próximo miércoles 22 de marzo a las 10 de la mañana al Palacio de Gobierno para solicitar que asuntos agrarios como su obligación litigue y defienda a las familias con el documento que les otorgaron. Informó desde Yucatán para Antorcha TV, Etna Hernández. En Antorcha TV